Bueno, me encanta mucho la naturaleza, que tiene muchos parques, muchos árboles. Me gustan los ríos, la gente, la calidad de las personas. La arquitectura, sus ríos. La gentileza, la amabilidad con la que nos tratan los cuencanos. La gente por aquí es a todo hogar, es chévere. La amabilidad de las personas. Lo que más me gusta es el paisaje. La catedral, ahorita estoy aquí en el mirador del tour y parece una ciudad muy bonita. Paisajes y su arquitectura como tal. La gastronomía, la comida riquísima. Casco colonial de cuencas, maravillosos, encantadores, mágicos.